Vamos con Acuario. La salud. Hay una buena posición planetaria que incrementa su poder mental y le da energía muy saludable para el cuerpo. En el dinero, mucho entusiasmo y coraje para abrir nuevos caminos. Su espíritu será aventurero. En esta área debe considerar factor sorpresa y tener un plan B en el amor. Esta semana necesita espacio. Gozar de su libertad, converserlo con su pareja y evitará disputas. Es importante conversar, decir lo que está sintiendo. Y finalmente nos vamos con... No, pero una preguntita para Acuario, Pedro. Ese plan B, ¿a qué le llama usted eso? ¿A que frente a lo inesperado ya tengan la posibilidad de inmediatamente sacar una cartita? Sí, y que si las cosas fallan no se frustren, que esté contento. De que siempre los Acuarios pueden, aunque sean los malos momentos, salir de la situación. ¿Y ese espacio que necesitan ellos tiene que ver con estar completamente solos? Me refiero, estoy pensando en aquellos que están en parejo, que están en familia, para que el resto les dé ese espacio. Sí, es bueno que los Acuarios estén solos para que puedan meditar en su asunto y estar tranquilos.